Hola, qué tal, buenas noches con todos y todas, espero que se encuentren muy bien Vamos a empezar nuestra transmisión de Radio Gatuna número 3 Ahí vamos a ponerle el fondo que corresponde Ahí un tema con la multimedia Bueno, qué tal, cómo han estado en esta semana Ha sido una semana para mí un poco movida Porque he estado no solamente viendo cosas del canal Sino también hemos estado revisando la actividad de patitas de primavera Que hemos visitado Así que, bueno, de eso también les quiero hablar en este video Pero también les voy a contar las otras cosas que vamos a hacer el día de hoy Una de ellas es precisamente hacer el sorteo de la... Uy, ¿a dónde me fui? El sorteo de la última... De la última, no, del penúltimo, perdón Del penúltimo, este... Eh... Digamos, del último... Del penúltimo premio, del penúltimo sorteo Y, este... Luego, también vamos a hablar un poco de las travesuras de nuestros gatos Se me está escuchando bien Pueden decirme en los comentarios si es que se recibe bien A ver, los espero, los escucho Sí, se escucha, se escucha bien Ya, ahora sí Sí, sí Eh... bueno, entonces ahora sí ya estamos más alineados Bueno, entonces, eh... Lo primero que quería contarles es que Esta semana empezó, eh... Patitas de Primavera El evento animalista que ha sido organizado por más de 70 albergues En verdad no se lo deberían perder Está muy bueno Eh... van a encontrar un montón de información Van a encontrar un montón de productos No solamente productos, eh... de animales Y no solamente de perros y gatos También he visto algunas zonas de conejos, por ejemplo Pero lo bacán de, eh... Huellitas de Primavera Es que, además de todo eso Se están ayudando A alrededor de, eh... Cinco mil, eh... Animalitos rescatados Entonces, solamente va hasta este domingo Es en Lince Y créanme que vale la pena, ¿no? Es un evento familiar Y todos los días están haciendo eventos Yo la pasé muy bien Me sentí muy a gusto Así que... Anímense a darse una vueltita, pues, por ahí Porque de verdad vale la pena Y además recuerden que el evento principal Es una gran rifa De cinco soles Los premios están buenazos Así que no se lo pierdan, de verdad, ¿no? Eh... todavía quedan dos días Los días centrales son precisamente Mañana sábado Y, este... También el domingo, ¿no? Sábado y domingo son los días más importantes Bueno Pero, entonces Eh... El día de hoy Tenemos una... Una pala metálica Que vamos a sortear Eh... Que es nuestro tercer premio Por nuestro aniversario Y, eh... Lo siguiente Va a ser que Eh... Vamos a también Tener, eh... Un sorteo Para aquellos que participen Que dejen sus Eh... Comentarios Sus saludos También van a ser premiados ¿No? Vamos a hacer un sorteo Solamente para ellos, ¿no? Para los que están en... Eh... Eh... Facebook Y YouTube, ¿no? Viendo la transmisión Así que Repórtense Digan hola Y con eso También van a estar participando De otro Eh... Sorteo Bueno El tema de hoy ¿Cierto? El tema de hoy Son las travesuras Gatunas Ya está más que visto Que Eh... Nuestros gatos Son tremendos Locos A veces Y... Eh... Yo quería contarles Algunas de Este... Las travesuras Más fuertes, ¿no? Que han hecho mis gatos Como para que Lo tengan ahí en cuenta Eh... Algunas de estas travesuras Pues incluyen Eh... Que digamos Se... Se traigan abajo Cortinas, ¿no? Una vez incluso Nikita estaba corriendo Esa creo que ha sido La más fuerte, ¿no? Y la que Y de la que me salvé Pero Nikita Es a veces loca, ¿no? Cuando corretea Cuando está así Este... Con ganas de De jugar En una ocasión Pues yo estaba Echado en el mueble Viendo televisión Y esta gata loca Estaba corriendo Estaba correteando Con otro gato Entonces no tuvo Mejor idea Que agarrarme De punto de apoyo ¿No? Entonces me acuerdo Que se trepó ¿No? O sea Dio como un par De saltos así Eh... No sé si en mis piernas O en mi abdomen Y el siguiente salto Fue en mi cara O sea Yo moví un poco La cara Porque eso me podía Haber lastimado el ojo Entonces me metió Una garrita ¿No? En su impulso En su locura En su carrera loca Este... Me hizo un... Una pequeña herida ¿No? Con su garrita En cerca En el párpado Cerca al ojo ¿No? Entonces ahí Empecé a tener Mucha más precaución ¿No? Esa creo que ha sido La travesura Más peligrosa Y la que Creo que pudo haber Terminado peor ¿No? Felizmente no fue así Felizmente Este... Terminó Yo diría Eh... Solamente con una herida Pero también ha habido Algunas otras travesuras Este... Un poco más Eh... Más divertidas ¿No? Por ejemplo Las de... Las cortinas ¿No? Mis gatos así Trepándose como ninjas Sobre las cortinas Este... Todo eso Pues ha terminado De forma graciosa Diría yo ¿No? O por ejemplo Este... También Mis gatos Eh... Yo no puedo dormir Con mis gatos Por ejemplo Porque ellos Eh... Se levantan A la... A la... Dos, tres de la mañana Y empiezan a correr Y a saltar En una época Yo intentaba tener ahí A mis gatos ¿No? En mi habitación Dejar la puerta abierta Pero luego O sea No es uno No son dos Son nueve Y entre que se pelean Y se... Y se lanzan Y se corretean Pues este... Ya... Y después de lo que pasó Con mi quita Yo ya empecé a tener Mucho más cuidado ¿No? O sea Rara vez Dejo que mis gatos Eh... Estén ahí Eh... Dentro de mi habitación ¿No? Puede ser un poco Al menos yo Le tengo un poco de miedo ¿No? Un poco de respeto A los... A los gatos ¿No? Y este... Bueno Entonces En ese sentido Si es que tienen Al costado Ventanas ¿No? Cosas que puedan Emocionar a sus gatitos Pues quizás Pues quizás hay que pensárselo Un poco De noche ¿No? Porque quizás Ellos no miden Quizás ellos No están Este... O sea No tienen ninguna Intención de hacer daño Pero... Pero entre su locura Entre su euforia Pues eso puede terminar Un poco loco ¿No? Este... Bueno Todos los que estén conectados Eh... Vayan dejando su... Su presente Su yo Su saludo Porque vamos a sortear No solamente Con aquellos Que han Eh... Hecho su comentario En Instagram ¿No? Que era nuestro tercer sorteo Ya no solamente Ellos por si acaso Sino también Vamos a premiar A los que estén conectados El día de hoy ¿No? Estamos también Haciendo una listita Para los que están Eh... Ahí Eh... Conectados ¿No? Entonces este... Mucho ojo también ¿No? Van a ser parte De el sorteo Ese video En primera persona ¿No? Qué gracioso Bueno Entonces Les estaba comentando De las travesuras Y quería mostrarles Algunas fotos Que había estado Encontrando En internet Eh... Ah Por ahí me dice Nicole Hola Nicole Hola Misai ¿Cómo están? Que se traba un poco La transmisión Pero ya está todo bien Ah Bueno De repente era un poco El software ¿No? Es que estamos haciendo O sea Poco a poco Estamos probando Cosas nuevas Hoy día Estamos haciendo Una transmisión Al mismo tiempo En YouTube Y en Facebook ¿No? Entonces tenemos Ahí alguien Que nos está También ayudando A anotar A todos los que Están comentando A todos los que Se están reportando Patrick también Está por ahí Conectado ¿No? Entonces Eh... La idea Es tener Eh... Precisamente Un registro Para que las personas Que también estén Conectadas Pues puedan Participar de un sorteo Y si alguien Se anima a llamar Por si acaso También es bienvenido ¿No? Todo aquel que Quiera Este... Conversar Un rato Con nosotros También Está... Está más que Bienvenido ¿No? Bueno Pero entonces Les estaba comentando De estas imágenes Que yo había encontrado Y que me habían parecido Especialmente graciosas ¿No? Por ejemplo Estos gatos ¿No? Que habían revoloteado Toda la arena De las macetas Pues los estaban Haciendo que Que coloquen Otra vez La... La... La tierra En la maceta ¿No? Eso me parece Entre tierno Y gracioso Miren la... La cara Del gatito blanco ¿No? Es como que Es una cara De ayuda ¿No? Ayuda Así que este... Bueno Me pareció gracioso ¿No? No sé si a ustedes Les ha pasado Que sus gatos También hacen Ese tipo de cosas También se... Se loquean así Pero bueno Esa fue La primera imagen La que me pareció La primera que me pareció Graciosa Mis gatos En realidad Algunos de ellos Por ejemplo Ash Es mucho de Este... Escarbar Y lanzar la arena Hasta donde llegue ¿No? Agarra y lanza la arena Y es como que Este... La... La lanza Hasta donde llegue Así que Si es un poco Este... Sacada de... Sacada de quicio ¿No? O por ejemplo Este gato ¿Ven? ¿Ustedes se acuerdan De Siam? Miren esta por acá Siam por ejemplo Se soba ¿No? Ya han visto los videos A qué me refiero Cuando digo que se soba ¿No? Este... Está castrado Por si acaso Pero así son los gatos ¿No? Pierden del todo Su... Este... Instinto ¿No? Sus hormonas Por ahí algo quedará Bueno Este... Vamos entonces A... Eh... Ver... Una segunda imagen ¿No? Esta es la del gato Ángel Algo que a mí me da En general Bastante temor Son... Eh... Las cuerdas De las cortinas O... O... De los estores O... O de lo que fuere ¿No? Todo lo que tiene cuerdas Pues a mí siempre me genera Un poco de... De miedo ¿No? Y este caso No es la excepción ¿No? Acá este gato Que si bien es que está Medio gracioso Porque se ha quedado En las persianas Pues este... Al final Pues tiene... Tiene varias razones Como para este... Alarmarnos ¿No? Como para asustarnos Un poquito Pero bueno Al menos no terminó En algo malo Y por lo visto Ahí están sus patas Apoyadas ¿No? En esa... En la... En esta parte De la cama ¿No? En la cabecera Pero a ustedes ¿Les ha pasado algo similar? ¿Que han tenido Este tipo de... De travesura ¿No? Que han encontrado Así a su gato Medio atrapado ¿No? Medio... Medio este... Este... O sea No sé si solamente Atrapado ¿No? De repente este... Amarrado ¿No? No sé si les ha... Si les ha pasado Algo similar Porque a mí en general Estos temas Me generan Un poco de... 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 Entre miedo Y... Y... Y simpatía ¿No? Miedo Porque bueno Pudo haber terminado Un poco mal Y otro porque... Bueno Y gracia porque Bueno No terminó mal Pero igual ¿No? Como que es un recordatorio Bueno Vamos a ver Ahora Por esta Clifford También Entonces vamos a ver Ahora otra Que también me pareció Graciosa Otra imagen A esta La que les digo ¿No? Gatos atrapados ¿No? La pregunta es Dice ¿Cómo se ha metido ahí? Y claro ¿No? O sea Por lo visto Se ha metido Por la parte Del costado ¿No? A veces Me sorprende ¿No? La elasticidad De los gatos ¿No? La forma Maleable En que se pueden Ahí Este Acomodar ¿No? No sé No sé Si a ustedes Les ha pasado Algo similar Con sus gatos Pero bueno Igual Pues No sé Eso se ve Medio peligroso ¿No? El gato De repente Se podía Hasta Ahogar Que se yo Bueno Este Y además No se ve Muy cómodo Que digamos ¿No? Como que el mismo Gato Está medio Arrepentido De su De su Travesura Bueno Pero Hay que también Tenerlo en cuenta ¿Cierto? Estas travesuras Pues ya son límites Entre lo peligroso Y lo Y lo bonito ¿No? Entre lo Lo gracioso Y lo Y lo Perjudicial ¿No? Entonces Bueno Ahí a tenerlo en cuenta Por si acaso ¿No? A tenerlo en cuenta Bueno No sé Si hay alguna llamada Hasta ahora Si es que Alguien está Llamando No Todavía no ha entrado Ninguna llamada Ya Entonces Este Todo bien Hasta ahora Todo bien Bueno Pasemos a otra Imagen Que me pareció Graciosa Es esta Esta ya es un Esta es la de un Gato delator ¿No? Un gato O gatos Delatores ¿No? Vamos a ver Que dicen acá Dicen Este Me tiro pedos En la cara De mi mamá Cuando está acostada En el sillón Y salgo Corriendo Y el Otro gato Dice Me gusta Observar A las personas Usando el inodoro Bueno Esa De los pedos Puede ser Graciosa Pero también Puede ser Algún signo De alguna Enfermedad ¿No? No sé ¿Cómo lo ven Ustedes? ¿No? ¿No les ha Pasado? De hecho Yo recuerdo Alguna vez Que cuando Mis gatos Les daban gases ¿No? Tenían gases Pues más bien Ellos como que Se sorprendían Y en el caso De los perros También ha sido así ¿No? Como que se Como que un poco Que se sorprendían Se asustaban ¿No? De qué estaba sucediendo ¿No? Así que Bueno Creo que ellos Son los principales Sorprendidos ¿No? Los principales Sorprendidos En este caso ¿No? Por si acaso A los que recién Llegan Les comento Que Este Vamos a sortear Vamos a hacer un sorteo De un premio Sorpresa Para los que estén Conectados Para los que Comenten Ya por si acaso Entonces No se olviden Tenemos aquí Alguien que está Pues este Anotando Nos está ayudando Con la anotación Si supieran Todo lo que se necesita Para hacer una Transmisión en vivo En dos plataformas Les parecería Creo que hasta gracioso O entre O entre Wow ¿No? Que complicado Pero bueno Tampoco es que sea Wow ¿No? Pero si se necesita Usualmente Un poco de ayuda ¿No? Porque no es tan Facilito Facilito Tampoco ¿No? Tan facilito No es Pero Creo que es chévere ¿No? Creo que vale la pena Este Verlo de esa manera También ¿No? Bueno Entonces Este Como les decía Me llama bastante La atención Cómo Va funcionando ¿No? Este Esta Esta comunidad Estamos todavía Pues este Haciendo nuestras pruebas En Radio Gatuna A mí me está gustando Mucho la idea La cosa es que Podamos poco a poco Ir Haciendo algunas entrevistas Conversando con Alguna gente Que Ustedes me quieran Este Decir ¿No? Entonces Ya es cuestión De que Ustedes Me digan ¿No? Pero Este Está buena La idea De Conversar De tener un espacio Como este Un espacio Un poco más Íntimo Un poco más Menos Pensado Un poco más Improvisado Un poco más Este Real Un poco Menos Parametrado ¿No? Creo que Es Es una buena Es una buena idea Bueno Entonces A los que recién llegan Pues no se olviden ¿No? De ir Este Comentando ¿Ya? Este No se olviden de ir comentando Porque de esa manera Pues los apuntamos En el sorteo Para los que están conectados ¿Ya? Eso Bueno Entonces Lo de los gatos Que les gusta observar Miren A mí no me pasa Pero Hay un montón de memes Un montón de imágenes De gatos Que Este Hasta cierto punto Se 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 esfuerzan En entrar Con uno al baño Yo no tengo Ese tipo de gatos Quizás Sean un poco Sean tiene unas parafiles Medio raras Pero Pero en realidad El resto De De los gatos No Mis gatos No No se desesperan Por entrar al baño Conmigo Y todo eso ¿No? He visto memes ¿No? Que parecen Este Jack Nicholson En el resplandor ¿No? Gatos un poco más Que Y destrozan la puerta Por entrar ¿No? Pero en mi caso No Mis gatos Son como Bastante indiferentes Con respecto Del tema Del baño No se Cuéntenme ustedes Cómo sucede Con sus gatos ¿No? Son así sus gatos También O nada que ver ¿No? Sería interesante Eso Tenerlo en cuenta ¿No? Porque A lo mejor Pues yo más bien Soy el único Al que no le pasa ¿No? Entonces Bueno Ah Hola Mirela ¿Cómo estás? María Hola ¿Cómo estás? María Gusto En volver A verte Por aquí Dicen Nicole Por ahí Dice Que los suyos Tampoco Tampoco Están Solo Le esperan Afuera De la puerta Pero al menos Al menos Te esperan Los míos Los míos Son como que Si se mete Al baño Si no se mete Pues les da lo mismo Es como que Abren el ojo Y ya Se fue al baño Ya listo No hay nada No hay nada Importante Ni novedoso Al menos Los míos Son así Pero creo que Es más o menos Extendido Que Algunos Si Los siguen Y quieren entrar Es una Pregunta interesante En general Los gatos Como son muy Territoriales Y como en ocasiones Los baños Están cerrados Pues Probablemente Más que estar Con los humanos Y con sus olores Probablemente Lo que más Les interesa Es Hacerse Cargo del espacio O ocupar ese espacio Porque A los gatos Sin duda Les gusta Que ese territorio Pues esté como Bien vigilado Son territoriales En ese sentido Bueno Entonces Esa sería Una buena Una buena Pregunta Si es que Tu gato Se mete contigo Al baño O si O si llora Porque entra Al baño O Incluso Si es que Te hace escándalos Y te atreves A entrar al baño Sin él También sería Interesante Saberlo Dice Pamela Dice El mío Se pone a llorar Porque le cierro La puerta Bueno No me sorprendería No me sorprendería Sobre todo Porque estás Entrando a su espacio Y no le estás Dejando entrar Eso también Podría ser Una buena Explicación Bueno Pero También Podríamos considerar A los gatos Que se meten En donde no deben Este meme Entre que me dio Risa Y me dio Ternura Miren el gatito Este pequeño Siamés Bandido Que se ha Ensuciado Toda la cara Supongo que eso Es lápiz de labios Por ahí dice Mirela Dice Mis gatos No rompen La puerta Pero si antes Mi gris Lloraba Por entrar Y por debajo De la puerta Veía sus patitas Ah Mira No rompen la puerta Pero digamos Que si pudieran De repente Si no Podría Podría ser Este Una Una cuestión Ahí Muy clara Para ellos Que Finalmente Entren O intenten Entrar A como de lugar Me parece gracioso De verdad Que No me ha pasado Pero Digamos que Por lo visto Es más común De lo que Yo creo Entonces Bueno Está bueno Como para Tenerlo en cuenta Como para Tenerlo en cuenta Bueno Entonces Este Ah Miren Acá También Dice Margot Dice Mi michito Solo se metió A mi mochila Pero orinó En ella Igual Nunca Pude Enojarme Con él Bueno Algo Que a mí Me pasó Una vez Y creo Que lo he contado En un canal En un video Del canal Lo que pasó Fue que Cian Por alguna Razón Se metió A la habitación Usualmente En mi habitación No No entran Los gatos Este Entonces Se metió Y pues Nos olvidamos Que estaba Ahí Y creo Que el pobre Tenía ganas De ir al baño La cosa Es que Se orinó El pobre O sea Yo no le echo La culpa O sea Yo digo Pobre Pues estaba Realmente Con ganas Seguramente Y el problema Y el problema Fue que El robot Aspiradora Se activó Y entonces Ya se imaginarán Lo que se convirtió Eso O sea El del charco De orina Se Propaló Se extendió Se extendió Y con una Pestilencia Wow O sea Una cosa Que Tuvimos que Pasar No sé Cuántas veces Este El Limpiatodo Que tiene Perfume Pero si O sea La orina De los gatos Es brava La orina De los gatos Tiene un olor Que da un poco De miedo Entonces Bueno Margot Nos cuenta Que el Suyo Se desespera Por entrar Al baño Rasca La puerta Insistente Y una vez Se metió Por la ventana Alta O sea Todo un ninja Con tal De conseguir Su propósito Jojo Galindez Nos dice O yo Galindez Nos dice Mi Yoyito También hace Lo mismo Se mete Como sea Al baño Miren pues O sea Es para Mi algo Nuevo Mis gatos No Felizmente No No les Interesa Mucho Noemí Dice También Tengo gatos Que no Me siguen Al baño Pero también Tengo dos Gatos Que suelen Usar Su arenero Está en Mi baño Justo Cuando voy Al baño Nos miramos Seriamente A los ojos Bueno Puede ser ¿No? Esta es Como Oye ¿Qué fue? ¿No? ¿Qué tal? ¿No? Como esas conversaciones De ascensor Esas conversaciones De Con Con Personas Que son Conocidas Nomás ¿No? Tipo Tipo El clima ¿No? Cada quien En su asunto Bueno Bueno ¿No? Y ustedes ¿No? ¿Y ustedes también Tienen gatitos Que se ensucian O se meten Donde Donde no deben Así como este De la imagen Como este Siamesito ¿Les ha sucedido Algo similar? ¿Han tenido Un gatito Que se ha metido Este O sea En donde no ha debido O se ha ensuciado Porque se metió En donde no debía Algo O nada que ver Porque Los míos Son Creo que En ese aspecto Un poco Cuidadosos ¿No? O sea A lo mucho Pues de repente Se han metido En un lugar En donde no estaba Muy aspirado ¿No? Un poco de tela araña Quizá ¿No? Pero no más que eso ¿Ah? No más que eso Así como el gatito De la foto Creo que no Felizmente No No han llegado A A tanto Pero Igual pues Habría que cuidarlos ¿No? La otra La otra Que La otra cosa Que podría suceder Es que Hayan niños Ahí que los pinten Y todo ¿No? Yo de niño Recuerdo que Hacía muchas travesuras Con pintura ¿No? Paredes Ahí Rayadas Y todo eso Pero No Nunca se me ocurrió Este Pintar a los A los animales ¿No? No 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 sé No 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 sucedió ¿No? La otra Es de un meme De una niña Que había pintado A su gato Que lo había maquillado Una cosa así ¿No? Lo único que me pongo a pensar Es que no sea tóxico ¿No? Ojalá El maquillaje ¿No? Para el gato Bueno Este Vamos a Entonces A pasar A otra Imagen ¿No? Porque estos gatitos Traviesos También Tienen Muchas formas De Aparecer Si quieren Llamarnos Pues también Ahí está apareciendo En pantallas En pantalla Nuestro Número Para conocerlos ¿No? Ya que Hasta ahora hemos tenido Solamente una llamada Y ha sido una llamada Chévere ¿No? Así que Este Sería cuestión De Este De conocerlos También por ese lado Bueno Entonces Ahora Quiero presentarles Al gato fontanero ¿No? Esto sí tengo Ya Esto sí tengo Eh Estos gatos O sea Si bien Mis gatos No se esmeran Por meterse al baño Pues en ocasiones Cuando entran Y la tapa Está Abierta Pues en un par De ocasiones He descubierto Un par De gatos Intentando Beber Del inodoro Ahí sí que Eso sí Eso sí he visto ¿No? No sé Pues ya También a mí Me saca un poco De quicio ¿No? Aquí tenemos Un gato Este Atrapado Con las manos En la masa ¿No? El gato fontanero ¿No? Está arreglándote La El inodoro Pero Bueno No sé Creo que Por su cara Pues ha sido sorprendido ¿No? No es nada Este No es nada Programado Por lo visto ¿No? Incluso sus patas Están como sosteniéndose Creo De la pared ¿No? Al menos una de ellas Está sosteniéndose De la pared ¿No? También les ha pasado Con gatos Que les gusta Beber De 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 la taza Del inodoro Eso para mí Ya La La muerte ¿No? Por ahí Bueno Por ahí A ver Dicen Ah Pero entonces Por ahí Me dicen Gatos Que entran Pero Pero Este Que entran Pero que Que no Que no Llegan a tanto ¿No? Mientras ustedes Están ahí Por ahí Me dicen Yo quisiera Llamar Pero no sabría Qué decirte Bueno Pero conversamos Un poco ¿No? Te pregunto Cuántos gatos Tienes O de repente Cuál ha sido La travesura Más fuerte Que han hecho ¿No? Bueno Es una conversación Que se va haciendo ¿No? Anímate a llamarse Si te animas Pues vas a ser bien recibida A ver Pamela dice Ayayay Menos mal que no Dice Pero Si se sube A veces a la tapa Bueno De repente Es una Es una señal De que Si lo encuentra Si lo encuentra Destapada De hecho Que si lo hace ¿No? De repente Pero no O sea Y además Me acuerdo Y ojo Aquí hay que Ponernos un poco Serios ¿No? Yo recuerdo Un post De la veterinaria Rubio ¿No? De la doctora Alicia Rubio Una de las Especialistas Top Aquí en Gatos En Lima ¿No? Entonces Una publicación Que me pareció Muy interesante Era acerca De cómo Hacer nuestra casa Un poco más segura Los gatos ¿No? Entonces Me llamó la atención Algo que no me había Dado cuenta Que era Este Precisamente Que el inodoro Puede ser un espacio Peligroso En el sentido De que Si uno Está Digamos O sea Puede ser un espacio Peligroso Si es que uno Está Digamos Consciente De que de repente El inodoro Es muy grande Es muy grande O que sus gatos No van a poder salir ¿No? O sea Algo que Se daba a entender Era que El inodoro abierto Con gatos Era peligroso Porque había habido casos De gatos Que se ahogaban ¿No? Entonces Si Siempre hay que tener Ahí un poco de cuidado También por ese lado ¿No? No solamente No solamente Por Por la higiene ¿No? De que no estén tomando Agua de ahí Sino también Porque puede generar Cosas mayores ¿No? O problemas mayores Bueno Este Bueno Si alguien se anima a llamar Como les digo Va a ser Bien Va a ser Una bonita conversación ¿No? Creo yo Bueno Eh Dice Por ahí Noemi El gato de mi enamorado Hace eso Deja las manchas De patas En todo el baño En el inodoro Y lava manos Ah Ya ves Mira Tremendo 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 gato Pero Este Ojo que Podría ser como una locura De temporada ¿No? O sea Por ejemplo Hay gatos A los que no O sea De mis gatos Hay gatos Que no entran al baño Que no les gusta De repente Lo ven un poco chico Sean por ejemplo Si como que si le gusta ¿No? Este Lo he visto En alguna ocasión Incluso Tirando la La papelera ¿No? Pero A veces pasa eso ¿No? A ver Por ahí Mirela dice Si me ha pasado A pesar de que tienen Agua en sus bebederos Claro Claro Por supuesto Una vez Tenía un balde Con agua Y por mi gata Por beber ahí Se cayó Y saltó toda mojada Uy pobrecita ¿No? Si ¿No? Entonces Como para que vean ¿No? Que el inodoro O sea Puede ser peligroso En el sentido De No solamente Este Puede ser la travesura O que beban agua O que se mojen Si no Este Un riesgo un poco Más grande ¿No? Entonces Si Creo que Digamos Quitando La parte humorística Pues habría que Ser un poco Cuidadosos También Con Este Con Este Eh 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 Digamos Que no salgan ¿No? Que no estén ahí O que no se metan Perdón Al Al inodoro ¿No? Podría ser eso también Alexandra Acuña Hola Alexandra ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Eh Bueno Vamos a Vamos acercándonos A El final Con Una imagen Adicional ¿No? Dice por aquí Alguien está Orgulloso De su trabajo Nos dicen acá Eh Un gato Que ha destruido El árbol de navidad Este es un clásico ¿No? Ahí que dice Gatos Dándole un toque especial A tu navidad Pero este es un clásico ¿No? Eh No sé si les ha pasado Eh Que los gatos Que sus gatos Tumben el árbol De navidad Por ejemplo ¿No? No sé si Si lo han visto antes Si es que Les ha sucedido Por ejemplo Ya en mi casa No ponemos árbol Desde que tenemos gatos ¿No? No Ya no hay manera ¿No? Ya no hay posibilidad Hola Angie Angie nos dice A mi gato Le gusta jalar Su plato de agua Antes de tomarlo Y ya me ha dado Tropezones con su platito Porque lo deja justo En medio del pasillo Ah Mira Yo justo Hace poco Descubrí que mis gatos Cuando se quieren O sea Cuando uno todavía Tiene comida en su plato Y otro le quiere quitar Hacen eso ¿No? Con su patita Lo jalan Como no pesan tanto Son como No son ni siquiera De losa Son como Un material Para horno Entonces Lo jalan Y comen ¿No? Y luego el otro Que se quedó Con ganas De seguir comiendo Pues también lo jala Y así ¿No? Pero claro ¿No? Pueden ser un tema ¿No? Este Por los tropezones Por El agua El desastre Que generen ahí ¿No? Puede darse eso también Bueno Pero les hablaba De los gatos Y la navidad ¿No? Los gatos Y la navidad Que son también Todo un tema ¿No? Todo un tema A los que recién llegan A los que recién se conectan Pues dejen su comentario Porque vamos a sortear No solamente Entre aquellos Que han dejado Su publicación En instagram ¿Ya? Si quieren doble Vamos a hacer el paréntesis ¿No? Para que sepan Como maximizar Sus posibilidades De ganar ¿Ya? Primero En el instagram De la onda gatuna En este momento Van a encontrar Un video Ya que es más o menos Así Van a verlo acá Es más o menos así Este video Que empieza con esta Con esta cara de loco Que ven acá Ya En ese video En instagram Dejen un comentario ¿Ya? El comentario Tiene que ser Una respuesta muy breve Que puede ser ¿Cuál es su gato Más travieso? Y punto ¿Ya? Este Y con eso Ya están participando Del primer sorteo Que es De una Pala Metálica Eso se puede Enviar a cualquier Parte del Perú ¿Ya? Entonces Anímense A participar ahí ¿No? Es una pala Metálica Es una pala Bonita Y es una pala Que les va a durar Toda la vida ¿No? Ahí justo la tengo Puedes pasarme la pala Está ahí arriba Ahí En el paquetito Blanco No Más arriba Más arriba Al costado Ajá Ahí Esa Aquí está Por si acaso Está muy bonita O sea Es de metal Pero es negrita ¿No? Entonces Esta ya es una pala Para toda la vida ¿No? O sea Esto No hay manera De que se rompa ¿No? Así que Esta puede ser Tuya Haciendo El comentario En instagram Pero esa es Solamente la primera Forma de ganar La segunda Forma de ganar ¿Ya? La segunda forma De ganar Es participando En este chat ¿Ya? En este chat Si nos estás viendo De youtube Pues desde youtube Nos escribes Nos comentas Y si es que Estás viendo Desde facebook Pues también Lo puedes comentar ¿No? Los Estamos anotando Acá tenemos Alguien que nos está Ayudando A anotar Todos los nombres De los participantes A ver Por ahí han aparecido Algunos mensajes nuevos Ronald Ojeda Dice Ah pero primero Alexandra Nos dice A mi garritas Le gusta Entrar a la ducha Y tomar agua De ahí Ok También También Mis gatos También me ha pasado O cuando entro Al baño Mete su patita Por debajo De la puerta Para jugar Bueno Eso también lo he visto ¿No? En general Le gusta meter las patitas A los sitios Así como estrechos ¿No? Pero si Lo de tomar Agua de la ducha También También Y además A veces Los he visto Que se saboreaban El agua Y rápidamente Hacían ese gesto De repente Era agua jabonosa ¿No? Como que El sabor Tampoco les gustaba Demasiado ¿No? Pero la curiosidad Puede más A veces En el gato Y luego Alexandra nos dice También Alexandra Acuñas Nos dice Mi primera navidad Con garritas Dice Se mordió Las luces Wow Eso también ¿No? Peligrosísimo A veces Mi gato blue Algo que me sucede También con mi gato blue Es que cuando está De mal humor Se le da por morder Los cables Entonces tengo que estar Espantándolo Me ha malogrado Cables de la laptop Me ha malogrado Otro O sea Me ha malogrado Cables O sea Así Solamente porque No le doy Su comida O sea Él tiene su horario De comida ¿No? Pero como no le doy A la hora que él quiere ¿No? De puro De puro caprichoso Este Muerde cosas ¿No? Y una de esas cosas Que muerde Son los cables ¿No? Con eso Llama mi atención Bueno Entonces Me estaba diciendo Alexandra Que su gatito Garritas Mordió Las luces De navidad Y ahora El árbol Corre peligro Para esta navidad Sin duda ¿No? Yo ya no puedo Tener árbol ¿No? Definitivamente ya No Nada que ver con el árbol ¿No? No podría Porque Uno Dos Quizá Podría Controlarlos Pero Pero De ahí A pensar Que Podría Controlar Este De repente A nueve No hay manera Definitivamente No hay manera Bueno Entonces Algunos están Anotándose Ya saben En Instagram Hay un sorteo Y acá En la transmisión Hay otro Para los que estén Participando A ver Leemos más comentarios ¿No? Por acá nos dice Nicole nos dice Uno de los míos Moja su patita En su plato Para el agua Y luego recién Toma el agua Igual que Lars Igual que Lars Igualito Lars Sí Este Ya no lo está haciendo Últimamente tanto Pero Claro O sea Mete la pata Como si fuera una cucharita ¿No? Y Bebe ¿No? Es como Como No sé si es por Por la temperatura No estoy muy seguro Pero cuando Desde que era niño ¿No? Y no solamente eso ¿No? Que después de beber Como su pata está mojada La sacude ¿No? La sacude contra la pared Contra lo que encuentre ¿No? Este Si o no Lars Lars está por acá Está tranquilo Porque ya comió ¿No? Antes de la transmisión Les doy a comer Si no Estarían ahí Este Llamando a mi atención Luis Ratuerto Saludos a todos De la Onda Ratuna Hola Luis ¿Cómo estás? Bienvenido Me dice A mi gato Milo Le gusta Lavarse las patitas En su bol de agua ¿Todas las patitas? ¿O solamente las delanteras? ¿O solamente una? Porque de repente Es como para Para beber ¿No? O sea Mi gato Lars Hace eso ¿No? Mete la pata Ni quita también Pero no tanto Mete la pata Y bebe ¿No? De repente Solo eso ¿No? A ver Angie dice Si La navidad era terrorífica Tengo cuatro gatos Wow Pero el machito Era el Grinch Pero ahora ya no Porque antes de poner el árbol Lo perfumo un poco Con un poco de spray De agua De aceite De naranja Y vinagre Ah mira Un buen tip Te diré que Algunos Algunos de esos productos No me han funcionado ¿No? O sea Tengo gatos Que Este Que se yo Cinco minutos Que duraba el efecto De un par Pero no eran No eran caseros Eran como Espantagatos Estos perfumes Espantagatos Y a la hora Y a la hora A los cinco minutos Se iba el efecto Y listo Ya todo seguía igual ¿No? Volvían a subirse Bueno Pero Y así son Pues los gatos Y la navidad ¿No? Luis dice Solo las patitas delanteras No solo las patitas delanteras Ok Pamela dice La primera navidad Si andaba botando los adornos Y se dormía debajo Pero para la siguiente navidad Puse cáscaras de lima En el piso del árbol Y ya no se acercó Sobrevivimos a la navidad Ah mira Una buena Una buena estrategia ¿No? Las cáscaras de lima Mira Con decirles Que en mi mesa de centro Del comedor Tenemos un montón de Este Cosas cítricas A veces hay Este Mandarinas O en este momento Por ejemplo Hay naranjas Y de hecho Son bastante olorosas ¿No? Pero aún así Los gatos se suben No hasta el centro de la mesa Pero por Por los bordecitos ¿No? Igual ahí se Se suben ¿No? No sé si No sé si mis gatos Serán los que Han sobrevivido O los que Sobreviven a los cítricos Pero Me llama bastante La atención ¿No? Como Como pues Los cítricos No son un impedimento Para ellos ¿No? Son la muerte Estos gatos Bueno ¿Y qué otras historias De navidad Tienen con sus gatos? Yo tengo otra No con estos últimos Sino gatos En la casa De mi mamá Cuando Cuando yo era niño ¿No? Entonces yo recuerdo Que Poníamos el nacimiento Lo que En otros países Sería el Belén ¿No? El Belén El El Digamos La casa Donde está El establo ¿No? Donde está María José El niño Dios El burro ¿Cómo era? El burro El buey Creo que si no me equivoco Y los pastores ¿No? Entonces Lo interesante Es que yo tenía Un gato Que se iba a acostar Al pesebre ¿No? Entonces Este Mi abuelita Que era muy creyente Pues lo sacaba A gritos ¿No? Ay ¿Qué se sacaba? ¿No? Pero es que Él veía Pues una cajita ¿No? O sea Un espacio Como una cuevita Para que Que esté ahí Este Tranquilo Durmiendo ¿No? Y entonces Aprovechaba ¿No? Aprovechaba Le hacía Le hacía a un lado La Al pez Al niño Dios ¿No? Lo botaba por un lado Y ahí se acomodaba a dormir ¿No? Eso también Eso también ha sucedido Bueno Entonces Esta noche No ha habido llamadas Este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hubo llamadas Ah mira Yo-Yo Galíndez Me dice lo mismo ¿No? Mi Yo-Yo se echaba En el nacimiento Justo donde estaba El niño Jesús Ya igualito Igualito Con mi gato gris ¿No? El gato de De mi niñez Claro Sí A mí también También me ha pasado También me ha pasado Entonces Bueno Pero así son los gatos ¿No? Así son los gatos ¿Ven? O sea No es que tengan Un especial significado ¿No? No es que lo hagan Por ser el niño Dios Y qué sé yo Lo hacen Lo hacen porque En un espacio Pues que podría ser Como una casita Así medio escondido ¿No? Un lugar para dormir tranquilos ¿No? Jimmy dice Mi gato Rofián Bota el árbol de Navidad Y mi enamorada Tiene un gato Que también bota El árbol de Navidad Lo bueno es que Ahora estamos viviendo Juntos con los gatos Supongo que ya fue Mi árbol Sí De hecho Lo va a hacer Ah Estamos recibiendo Una llamada De Maite Hola Maite ¿Qué tal? Sí Estoy querida Para hablar En la transmisión Ah Sí ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Cuéntame ¿Cuántos gatos tienes? Yo tengo tres gatos Tres gatos Ya ¿Y cómo se llaman? Bueno Una se llama Que en realidad Al principio no fue mío Así que yo no le puse el nombre Ajá El primero se llama Missy Ya El otro se llama Este Preciosa Y el otro se llama Leo Leo el último Sí El más chica Y el menor de todos ¿Y qué edad tienen tus gatos? El mayor Tiene tres años Ya Tres años y un mes Y mi gata Sí no sé cuántos años tiene Porque ella sí Llegó de la calle Que andaba por los techos Entonces ella se apareció De la nada Y Al final se terminó Quedando conmigo Porque ahora confiando Claro Y después Este El menor que es El hijo de la gata Es su hijito Él ya tiene Poco más de un año Y tres meses Aproximadamente Ah mira Entonces El chico sí me lo quedé Porque ya Cuando lo pude rescatar Porque ella no No Cuando se premió Ajá Y no dio luz En mi casa Si no sé Como todavía se va a los techos Entonces ella es que se va a dar luz A los techos Me fue súper complicado Traer a sus crías Entonces A los últimos Me los traje Y ya tenían Como casi cuatro meses Entonces fue difícil Darlos en adopción Solo pude darlo uno Y al otro Ya me lo tuve que quedar Bueno Claro Pero feliz Feliz que se haya quedado Todos conocemos Esa excusa ¿No? Me lo tuve que quedar A mí también Y aunque Bueno ahora sí Es más alto Porque lamentablemente Mis gatitos tienen leucemia Entonces Es un Cuidado Otro tipo de cuidados También que tengo que dar Claro Sin duda Sin duda Ah pero Lo bueno es que Les estás dando El cuidado Pues que Que requieren ¿No? Un gatito con leucemia Abandonado Uy Es este Una muerte Muy fea ¿No? Muy lenta Muy fea Entonces Qué bueno que haya Que hayas llegado A sus vidas ¿No? Para poder Este Eh Sí Cuidarlos Yo creo que ellos Se contagiaron Porque Sí Había un gatito Que era también Como Yo vivo en el segundo piso En el balcón Hay gatos que tienen Acceso a mi balcón Así llegó la gata A mi casa De hecho Pero había un gatito Enfermo que llegó Y sería súper enfermo Yo antes No conocía sobre nada Estas enfermedades Ni nada Sin embargo Ahora es que lo pienso De que mi gato Lo más probable Es que el contagio Haya sido por medio De ese gato Porque se venía A orinar a mis balcones O esas cosas ¿No? Y ya bueno Es lo que se me ocurre Que lamentablemente No pude prevenir esto Porque en ese momento No tenía conocimiento Sobre eso Pero ya Pero ahorita Estoy Nomás con lo que se viene Y menos mal Mis gatitos están sanos No se les han bajado Las defensas Ni nada Es por eso No me quedé Estoy ahorita Feliz De que estén vivo Bueno Pero o sea De hecho Estás haciendo algo Muy altruista Sobre todo Porque mucha gente Cuando se entera De que sus gatos Tienen leucemia Pues entre que piensan Que les van a pasar La leucemia a ellos Entre que dicen No quiero un gato sano Y los dejan a su suerte ¿No? Eso también es bien triste ¿No? Yo nunca Yo creo Nunca se me pasó Por la cabeza Tener un gatito Un animalito mascote Que estoy enfermita Porque sentía Que me iba a poder Sin embargo A la hora de la hora Es como que Bueno ya acá estamos ¿No? Toca Sigue con ellos Apoyarnos Claro Claro Eso es lo mejor Bueno Entonces Por cierto Para los que no saben Los que no estuvieron En la transmisión anterior Este Maite Es la ganadora De nuestro Segundo sorteo Que de hecho Estábamos coordinando No para mañana Para hacer la entrega Y este Por tu llamada Maite me gusta Y además Por la historia Que me has contado De tus gatitos ¿No? Y por todo lo que Estás haciendo Que a mí me parece Súper admirable Ya con gatos sanos Es un asunto Pero gatitos Con leucemia Pues ya es Otro nivel De dificultad ¿No? Entonces Este Quiero Quiero darte Otro regalito ¿Ya? Este Un Un juguetito ¿Te dasis? Sí, sí De todas maneras Entonces Mañana te hago la entrega Y luego Este Publicamos En redes Las fotos ¿No? Del premio De la semana pasada Que es este Este habano De catnip ¿Ya? De la marca Kong Y también El pajarito De the cat band ¿Ok? Muchas gracias Muchas gracias A ti por llamar Y por contarnos Tu historia Y gracias Por lo que haces Por estos gatitos Creo que muchos De los que están Viéndonos ¿No? En algún momento Dirán No, pero si a mí me tocara Un gatito con leucemia No sé Lo dudaría Entonces no lo duden Ayúdenlos Hasta que Bueno Ya llegará un momento En que la misma enfermedad Pues este Hará que ya no se pueda Siquiera dar La calidad de vida ¿No? Yo me acuerdo Que le conté A alguien Que me dijo A ti por estar Enfermos Y me dijo Porque yo no podría Tener estos Enfermos Como que A la hora que te toque Vivir los días Distintos Ahí sí Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Y de hecho Este Es más ¿No? O sea Dicen que cuando uno Entra al mundo De los gatos Es como que Entra una suerte De secta ¿No? Ya no sale O sea Empieza con uno Luego con otro Llegué con uno Sí ¿No? Todos empiezan con uno Y yo empecé con Lars ¿No? Pensando que O sea Lars es un gato Súper bueno No es nada travieso Es un poquito caprichoso Y un poquito engreído Pero Digamos que yo tengo La culpa De hacerlo tan engreído Pero Pero de ahí Llegaron ¿No? Llegaron Uno tras otro Tras otro Tras otro ¿Veis está Lars? Y Sí Precisamente Por eso De hecho Yo no quería mascotas Porque se empuró Mis perritos Yo desde ahí No quise mascotas Cero Hasta que llegó Mi primer gatito Que es el mayor Ya Y después Se va sumando la gatita Y después su hijo Ya Creo que ya Ahí quedó No Sí Como te digo Entras a una secta A la secta De los gatos Bueno Entonces Sí Y algo que también Me llama bastante La atención Es que Cada vez más gente Está tomando Conciencia ¿No? Entonces Por ejemplo Todas estas enfermedades Que se contagian En la calle La leucemia La inmunodeficiencia Felina También ¿No? Entre otras Muchas cosas Que ya Conocíamos ¿No? O sea Las otras enfermedades Pues Terminan siendo Como que Un aprendizaje ¿No? Hoy en día Creo que hay una tendencia Un poco más responsable Pero aún no es suficiente ¿No? Deberíamos ser Un poco más Este Claro Sí Y promover ¿No? Enseñar Educar ¿No? Sí De hecho Sí Con mi familia También como que Yo y mis primas Ya nos hemos centrado Más en este tema De los gatos Como que con mi familia También ya están Teniendo más conocimiento Claro Sobre el cuidado De ellos Más concientizados ¿No? Ajá Exacto eso Ajá Más concientizados Sí Yo creo que Eso es lo importante ¿No? Porque De lo contrario Pues uno Este De repente Se queda solamente Con la información Y a veces Es importante También Transmitirla ¿No? Yo tuve un amigo Sercano Que también tuvo Su gato Con leucemia ¿No? Y claro En gran medida Fue por la familia ¿No? La familia que decía No, pero un gato ¿Cómo va a estar en la casa? Un gato tiene que salir A las semanas Ya estaba contagiado Sí, esos pensamientos Lamentablemente ¿No? Entonces No solamente No solamente Las cuestiones económicas O sea No solamente El gasto Económico Sino también El gasto emocional De ver A su gato Sufriendo Tener que decidir En algún momento Este Hacerle le eutanasia ¿No? Ah, pues sí Eso es lo más difícil Es lo más difícil Sí le pensó Ahora Es como que Me pongo a llorar Cuando lo pienso Porque sí Es lo más difícil Sí Sí, o sea Te entiendo Por completo ¿No? Te entiendo Por completo Y Y por eso También me parece Admirable ¿No? O sea Me parece admirable Y Ojalá Hubieran Más Personas Que no Abandonan A sus gatos Con leucemia O con Sida felino ¿No? Claro Porque piensen Que ya no pueden Hacer nada Por ellos Como que lo dejan A su suerte Claro ¿No? Sí Sin duda ¿No? Sin duda Entonces Bueno Maite Ha sido un placer Hablar contigo Mañana Te conoceré En persona Y te llevo Pues los Los regalitos Y muchas gracias Por participar Muchas gracias Gracias Bueno Muy bien Entonces Era Maite Ah por ahí Eves Serrax Dice Si ya tienes un gato Y traes uno de la calle Antes de juntarlos Debes hacerle Despistaje Leucemia Para luego vacunarlo Las vacunas Son importantes Sobre todo Si sabes que tu gato Es techeros Sí De hecho Hay que evitar Que los gatos Sean techeros ¿No? Y claro Antes de Incluso Juntarlos Se tiene que hacer Una cuarentena De preferencia Un mes Antes de juntarlo Con el otro gato Porque en ese mes Por ejemplo Si es que Adopté al gato Hoy día Decidí traerlo A mi casa Y ayer se contagió De leucemia Le puedo hacer La prueba Aidex O le puedo hacer La prueba Que sea La molecular Y no va a salir Tan rápido O sea Va a pasar un tiempo Hasta que Esa enfermedad Sea detectable Entonces mejor Lo tengo En aislamiento En una cuarentena ¿No? De un mes De preferencia Y después De ese mes Recién hago El examen ¿No? Y ahí Determino Si es que Voy a tenerlo O sea Si es que tiene Leucemia Si es que voy a tenerlo Con el otro gato O haré otra Alguna otra cuestión ¿No? Algo que Está viéndose Mucho Y que también Es un tema Debatible Es Ok Entonces si Vacuno al gato Sano Y tengo al otro Ahí con leucemia ¿Qué puede suceder? Pues hay un riesgo ¿No? Por supuesto Pero claro La idea no es juntar Gatos sanos Con gatos Este Con leucemia ¿No? Por ahí Dice Nati Dice Mi amiga Tenía un gato Y cuando fui a su casa No estaba Me dijo que era Techero Yo le dije Que no debería Permitirlo Porque hay peligro Afuera Luego unos meses Tristemente Envenenaron al gato Si esa es otra ¿No? Ese es otro problema ¿No? Los peligros Que hay en la calle No son solamente Las enfermedades Entre los gatos ¿No? Perros Que los atacan Gente Que está buscando Gatos Para Para Este Hacer pelear A sus perros Y todas esas cosas Horrorosas Este O incluso El veneno Los atropellos Todas esas cosas Son importantes ¿No? Generan efectos Bueno Entonces Este Si Bueno Entonces creo que Me dicen que Ya estamos Más de una hora Así que Creo que ya es tiempo De hacer los sorteos ¿No? Entonces Este Los que recién se conectan Los que se han conectado Ahorita Ahora vamos a darles Los últimos dos minutos Para que Dejen un comentario Para poder Este Incluirlos En el sorteo En vivo Y si no han ido Todavía a Instagram Vean Vayan a Instagram Este Para hacer su comentario ¿No? Va a ser La última chance ¿No? Y bueno Por ahí Ronald Dice Yo he aprendido Bastante Con la onda gatuna Muy chévere El proyecto Los consejos Y datos Que dan Siento que han mejorado Bastante la calidad De vida de mis gatos Gracias Ronald De verdad Te lo agradezco Esa es la intención ¿No? Que seamos una comunidad En donde La información El cuidado De nuestros gatos De nuestros queridos felinos Pues sea accesible Que sea fácil de entender Y que además La podamos aplicar ¿No? También muchas veces En función de nuestra realidad ¿No? En función de Lo que tenemos aquí De nuestras leyes De incluso Lo que tenemos disponible ¿No? Antes de Antes de Antes de pasar Al 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 Sorteo Voy a leer Algunos comentarios Finales Por ahí Ronald También dice En mi casa No hay árbol Mi gato Y mi perro Son el dúo dinámico Odiadores de la navidad Bueno Ok Mis gatos Por ejemplo Si Malogran Algunos adornitos ¿No? Pero No No son Especialmente Hinchas De destruir La navidad O sea como que Por ejemplo Hay gente que mira Los cojines navideños Que ponemos En esa fecha Y dicen Oye Tus gatos No arañan Los cojines navideños Y todo No Son como que Bastante indiferentes Muchas veces Annalie dice Mi gata una vez Dejó abierta La puerta De la refrigeradora Le gusta subir A los muebles Sobre todo Los altos Hay que tener cuidado O no vaya a entrar A la refrigeradora También Ese es otro tema Pero Bueno Le gusta subir A los muebles Y los gatos Es que los gatos Necesitan controlar Desde lo alto Es una cosa Básica Psicológica En ellos O sea Como son animales Pequeños Pues se sienten Más a gusto Cuando están Arriba Y un poco lejos Y controlando Pudiendo mirar A sus súbditos A sus súbditos Por ahí dice Yo, yo, mi hoyito Se echaba en el nacimiento Justo donde estaba El niño Jesús Claro Alexandra Se ríe Somos secta Dice Margot Por supuesto Por supuesto Somos secta gatuna Vamos a cambiarle El nombre al canal La secta gatuna Va a sonar medio raro Ya Muy bien Ahora sí Listo Se acabó la conversa Vamos a los sorteos Ha sido chévere Cada vez vamos haciendo Mejorando nuestros Nuestros streamings Nuestras transmisiones Así que bueno Ahora es tiempo De hacer Los sorteos Vamos a empezar Con el primer sorteo Déjenme Sacar esta Imagen De atrás Ok Entonces Voy a hacerlo Un poco más grande Para que Puedan ver todos Ya Y Este Voy a actualizar La página Para que A ver Conecta con Instagram La onda gatuna Vamos a poner Miren Lo que me gusta De que haya poca gente De que solamente Haya 22 comentarios Algo que me gusta mucho Es que Al final Participan Los que están Conectados Al canal Los que nos están siguiendo Entonces Para mí Eso es algo valioso Así que bueno Vamos entonces A cargar los comentarios Ya entonces Comenzar Ya entonces Están cargándose Vamos a tener Un accesitario Por si acaso Ya pero Digamos que El premio Es solamente uno ¿No? Entonces Bueno Aquí están Los comentarios Como son poquitos Bueno Vamos leyendo algunos ¿No? Por ahí dicen Mi gato Osu Por ahí Luna Dice Solo tengo un gatito Se llama Godzilla El gato de mi tío Se llamaba Godzilla También A veces se levanta Con mucha energía Y salta como loquillo Por los muebles Mi gato se llama Yoyito Tiene un año Y once meses Es muy increíble Y juguetón Claro Yoyito Que nos estaba comentando Ale 2415 Mi gato más travieso Es mi garrita Muerde cualquier cable Lleno de audífonos En casa Igual que Blue Mi michito más travieso Es Lali la demonia Mi gato más travieso Es Neko Aquí necesitamos palas Dice Malus MB Grey se anda secuestrando Las palas que tenemos Ah caramba Mira Eso nunca lo había escuchado Mi gatito más travieso Es Bequito Dice Él es un gatito De 7 años Muy hablador Y hiperactivo El amor que le damos Es su mejor combustible De energía Que bonito Mi gato más travieso Fred Dice Nanis F Dice Mirela Mi gata más travieso Es cielito lindo Cuando se encuentra Una bolsa Se escabulle dentro De o se pone a girar En el piso Para que le acaricen Su pancita Sube a los lugares Más altos que encuentra Está bonito ¿No? También mis gatos Les gusta meterse a bolsas Mi gatito más travieso Es Peluso Por ahí dicen Mi gato más travieso Es Mantequilla Me descuido un minuto Y ya destrozó Un rollo de papel higiénico Aunque su hermano Bora También es un diablillo Bora como el comediante Como el actor comediante María Cass dice Mi gata más travieso Es Mini Mini de Minigata Porque es pequeña Stephanie dice Mi gato más travieso Es Honey Aunque a veces Yuki Le quiere quitar ese título Ah también tienes una Yuki Yo también tengo una Yuki Tatiana Chirinos dice El más travieso es Mishka Uno de mis gatos negros macho Me ha hecho unas cosas Que casi me infartan Una vez se metió Al motor De una camioneta Y atracó dentro Y otra en plena mudanza Se sube al techo Y esconde Pensé que la había perdido Yo tuve una experiencia Similar con Fanta Cuando nos estábamos mudando Fanta no estaba Por ningún lado Y encuentro la puerta De la azotea La reja de la azotea Abierta Yo dije Fanta Ya se fue Con el ruido de la mudanza Se asustó Yo estaba ya Súper preocupado Y felizmente Fanta se había metido Entre unas telas Ahí me volvió El corazón Al cuerpo Sí yo sé Que es esa Es esa preocupación Bueno Dice Es joven Así que no sé Qué más esperan con él Dice Nicole dice Mi gata más traviesa Es mi preciosa Lo cual me sorprendió mucho Porque era de la calle Techos Era muy tímida Y asustadiza Llegó a tener dos camadas Y cuando agarró Más confianza conmigo Pude esterilizarla Ahora es incluso Más traviesa Y juguetona Que mi otro gato Y que su hijo Al que tuve que quedarme Porque nadie quiso adoptarlo Pasa Pasa Pero eso tuve que quedarme Yo lo sé Yo lo sé A veces No está en serio O sí Mi garro Más traviesa Mi gato debe de ser ahí Más traviesa Es Yami Luego dice Jason Cuando no veo a mis gatos Solo basta tocar la latita De su paté Y vienen corriendo Un clásico Un clásico Lupe dice Lupe Dalila Rojas Dice Hola mi gato más travieso Es Rothschild Como la prueba Cuando no le hago caso Empieza a morder cualquier cosa Para llamar la atención Mi gato más travieso Es Teo Acamemín Es un loquillo No sé si es porque Es el último Y tiene nueve meses Pero con cuatro gatos mayores Ya pensé que había pasado todo Y al parecer No Cada vez me sorprende más Annali Sánchez Dice Participo Mi gata más traviesa Es Sakura Creo que es por ser La menor de la camada Muy bien Entonces hemos leído Los comentarios Así que es hora De participar Entonces Solamente va a haber Un ganador Pero por si acaso Estamos dejando ahí Un suplente Un accesitario Así que Vamos entonces A la una A las dos Y a las tres Cinco Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Dadeyo Es nuestro ganador Dice Mi gato más travieso Es Mantequilla Mantequilla te ha dado suerte Me descuido un minuto Y ya destrozó Un papel higiénico Aunque su hermano Bora También es un diablillo Felicidades A Dadeyo Ya está conectado De repente no está conectado Pero se va a enterar Por la grabación Entonces ese ha sido Nuestro primer sorteo De la noche Y en este momento Ya tienes la lista Ya está Ya entonces En este momento Voy a cargar La lista De los que han estado En conectados Participando En el directo Ya Entonces ahí vamos Denme un segundo Mientras Reviso Los La lista Ya Y bueno Felicidades A nuestro Ganador A Dadeyo Ya Felicidades Felicidades Dadeyo Si puedes Déjanos un comentario Si puedes No Déjanos un comentario En 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 el chat En En la publicación Este Para poder Incluirte O para poder Contactarte Y coordinar La entrega Del premio Ya Muy bien Entonces Vamos Viendo Esto Denme un segundo Mientras Abro El documento Con la lista La lista De los Participantes Muy bien Entonces Vamos a ponerla Para realizar Nuestro nuevo Sorteo Ok Aquí están Por si acaso Todos pueden ver ¿No? A nuestros Participantes Jojo Misai Nicole Mireya María Pamela Margot Noemí Angie Luis Alexandra Ronald Annalí Jimmy Y Eves Rax Falta uno ¿Quién falta? Nati Nati ¿Cierto? Nati También Tiene que estar Por supuesto Muy bien Entonces Estamos todos listos Aquí va a ser También Un solo premio La única La única Restricción Sería que Bueno Creo que no está El otro compañero Que ganó Así que bueno No va a haber No va a haber problema Para que digamos Haya más posibilidades De que otros ganen ¿No? Entonces Estamos listos Empezamos pues A la cuenta Ah ¿Hay alguien más? Jimmy Anthony Gutiérrez Jimmy Anthony Gutiérrez Ok Lo anotamos también Ya ok Entonces Este Muy bien Muy bien Entonces Ah Jimmy Anthony Gutiérrez Si justo acaba de Comentar Muy bien Entonces Ahora si Estamos ya Listos Empezamos en 5 4 3 2 1 Ahí va Muy bien Nuestro ganador Es Ronald Ojeda Ronald Ojeda ¿Cierto? Si Ronald Ojeda Aquí ha salido como Ojed Porque le habíamos olvidado Su Una letra ¿No? Pero Muy bien Ronald Déjanos tu correo En la transmisión Ya Debes estar por ahí Porque has ganado Felicidades Aplausos para él también Muy bien Muy bien chicos Entonces Ha sido un placer Verlos en esta transmisión La próxima semana Nos trasladamos a TikTok Entonces Síganos en TikTok Porque la publicación Que vamos a hacer Es precisamente Desde TikTok ¿No? Y también haremos Nuestra transmisión Como debe ser Así que Habrá un último ganador Y recuerden Que si Quieren ganar Premios todavía Más jugosos Y quieren participar De cuatro sorteos El próximo mes Vamos a tener sorteos Esta vez Si va a ser pagado 7 soles 50 Por Yape o Plin A ese número Al mismo en el que llaman ¿No? Si es que quieren Hay también otra opción Muy bien Entonces Nos vemos Y que tengan Una buena noche Cuídense Cuídense Nos vemos Chao chao Que les vaya muy bien ¡Gracias!